Hola queridos amigos sean todos bienvenidos como siempre en nuestra cita en cada tutorial en el día de hoy vamos a realizar estos lindos pendientes que llevo puestos vamos a hacer una toma más cerquita para verlos porque son una una preciosura son una dulzura están elaborados sobre un pendiente que elegí es un pendiente de acero pero bien podemos utilizar otro tipo de herraje puede ser sobre una argolla de las que venden en las tiendas de labores en las tiendas de bisutería yo pues tenía este pendiente y decidí hacerlo allí qué tal si ustedes me envían las fotos de sus pendientes solamente vamos a necesitar la base donde vamos a tejer el pendiente si eligen hacerlo sobre una argolla van a necesitar el gancho para colgar el pendiente y vamos a necesitar dos pequeños amalorios puede ser dos mostacillas dos bolitas de acero dos bolitas de plata lo que ustedes desean es un encaje muy fino que se ha hecho en la parte externa que es lo que realmente le da la decoración es un encaje que antes no lo habíamos utilizado y es un detalle nuevo para este tutorial así es de que qué les parece si nos vamos al taller de acuerdo vamos tijeras e hilo para nuestro proyecto de hoy vamos a utilizar estos pendientes que ya vienen prediseñados estos son en acero son con pin en la parte trasera pero bien podemos utilizar argollas yo aquí tengo una muestra de una más pequeña para colocarle este gancho también obviamente en el mismo color pero yo quise enseñarles que tenemos un alternativas diferentes comprando pues ya unas bases prediseñadas así es de que vamos a arrancar entonces con nuestro proyecto en mi caso mi argolla tiene de diámetro un centímetro y medio vamos a llevar los hilos que tenemos previamente cortados y doblados a la mitad con el bucle por la parte interior haciendo nudo alondra y seguidamente vamos a tomar cada hilo por separado lo llevamos por la parte superior a sacarlo por el bucle que se forma y el hilo lo llevamos hacia arriba por el lado derecho y con el segundo hilo hacemos lo mismo por la parte superior damos el giro con el hilo y listo vamos a colocar todos nuestros hilos al contorno de nuestra argolla vamos a llevar nuestro primer hilo hacia el centro como guía y los hilos que están en la mitad vamos a separarlos en la mitad vamos a tejer con este y la otra mitad vamos a tejerlo con el primero de acá hacia el centro con nudo festón recordemos que toda la información de cada tutorial está en la parte inferior en la cajita de descripción y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta guía y esta y las cruzo Y hago un pequeño bucle Y este hilo lo voy a tejer en nudo festón sobre los dos Como lo venía haciendo Voy a hacerlo lo más visible posible Allí Uno Y dos El nudo festón Hacia la derecha Y sin que se suelte Aquí vamos a hacer nudo festón Con el otro hilo Hacia la izquierda Vamos a tomar estos dos Que son las guías De estos cordones Que venimos tejiendo desde arriba Y vamos a templar fuerte Aquí nos ha quedado la curva Vamos a mostrar un poco más cerca Espero que haya quedado bien claro El movimiento que dice allí Cualquier inquietud Abajo en la cajita de descripción Con mucho gusto se las puedo explicar de nuevo En caso de que no hayan entendido lo que dice Bien Ahora vamos a hacer la cenefa Esta cenefa la vamos a empezar de este lado de acá Yo voy a tomar mi segundo hilo El segundo Y sobre él voy a tejer el primero Lo paso por debajo Y voy a hacer un nudo festón Uno Y dos Este hilo que acabo de tejer Lo voy a regresar Allá arriba Ok Ahora tomo el que sigue Tomo este Lo cambio de mano Y con este que está aquí abajo Voy a hacer de nuevo Un nudo festón El que teje pasa por debajo Y sale Por la parte inferior Hacia atrás Voy a apoyar aquí con otro alfiler Para no mezclarlos Ok Este es el que acabo de tejer ¿Verdad? Entonces nuevamente Cojo el hilo que sigue Que es este Lo paso por la parte superior Y este hace nudo festón Y este por debajo Tomo este Tomo el segundo Paso Y de nuevo Ok Por debajo Tomo este Este para atrás Vamos a cambiar aquí el alfiler Vamos a cambiar aquí el alfiler Sacando hacia atrás Quedan como doblados Hacia adentro Ahora vamos a hacer Nuestro lado derecho En la misma forma Tomamos nuestros dos primeros hilos El segundo A mi mano derecha Y con el primero Hacemos nudo festón Este que acaba de ser el nudo festón Lo pasamos por debajo Y lo dejamos arriba Vamos a colocar Por aquí el alfiler Vamos a tomar El hilo que sigue Que es este Que era el número 3 Lo paso por encima A mi mano derecha Y con este Hago el nudo festón Este que hace el nudo festón Lo regreso Vamos a guardarlo aquí Con nuestro alfiler Tomo el hilo que sigue Lo paso Por encima A mi mano derecha Y con este Hago el nudo festón El que hace el nudo festón Es el que se regresa Atrás Del alfiler Y con este Aquí notemos Que tenemos Los dos hilos Del lado derecho Y los dos hilos Del lado izquierdo Con los que llegamos Al final Ahora vamos a trabajar Con estos cuatro Estamos entonces Aquí en la mitad De nuestro pendiente Vamos a trabajar Entonces Con nuestros cuatro hilos Tenemos aquí Los que están Más hacia el centro Estos que están acá Yo le voy a colocar Una decoración Es esta Es una rocayita Con un orificio En el centro Pero Si no consiguen La misma Podemos colocarle Una decoración Con una pequeña Avalorio de metal Este es bronce Pero también Se le puede colocar Una mostacilla Cualquier tipo De Avalorio Que les quede En acorde Pues al diseño Y al herraje Que ustedes han utilizado Aquí solamente Voy a colocar Uno de los dos hilos En este caso Voy a utilizar El que está En el lado derecho Lo paso Por el orificio De mi Avalorio Lo llevo bien Hasta arriba Y con este mismo hilo Voy a tejer Pasando por debajo En la guía Que está del lado izquierdo Un nudo festón Fuerte Voy a tomar La otra guía Que es esta La que viene Desde el centro Del pendiente Y por debajo Queda el otro hilo Y con él Hacemos un nudo festón Y cerramos Con estas dos guías En el centro Uno como guía Y el otro Hace el nudo festón Ahora vamos a cortar Y a quemar Con precaución Yo voy a empezar Por el centro Recordemos Que cuando los hilos Son claros Es recomendable Quemar Con la parte azul De la llama Para que no nos Cambie el color Ya hemos terminado Nuestro pendiente Solamente falta Darle un pequeño Toque con nuestro Encendedor Para darle Un pequeño Brillo Con la cera Que tiene Y listo Espero sus comentarios Si ha sido Del agrado De ustedes Y que me proponen Para el próximo Tutorial Aquí tenemos Aquí tenemos A los dos Son delicados Muy femeninos Bueno Nos vemos En el próximo Tutorial Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!